¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Los saluda Ladybug! ¡Guau, chicos! Estamos muy felices de verlos nuevamente, ¿verdad que sí, gatito? ¡Miau! ¡Por supuesto que sí, mi bogaboo! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Los saluda su amigo, Cat Noah, su gato preferido. ¡Ay, me encanta leerlos! ¡Gracias por sus saluditos, chicos! ¡Los queremos muchísimo! Y les cuento que hoy jugaremos algo muy interesante, ¿verdad, mi Lady? ¡Así es, chicos! Porque como saben, el gatito y yo nos casamos un tiempo atrás. ¡Embrucable! Y pues vamos a enseñarles hoy cómo es nuestra vida de casados, ¿verdad que sí, Cat Noah? ¡Exactamente! Nuestra vida como señor gato y señora Catarina. ¿Qué, qué, qué? Sí, también se le dice así a las Ladybugs en español, Catarina o Mariquita. Pues Mariquita tiene más sentido para mí. Bueno, chicos, ¿están listos para empezar? Sí, pues comencemos a la cuenta de tres. Dos. Uno. Y ¡vamos! Pero antes de comenzar con este video, no se olviden de suscribirse, ya que tenemos una sorpresa especial para todos nuestros suscriptores. Es verdad, chicos, no se olviden de suscribirse y también activar la hermosa campanita de notificaciones. Sí, dadadidondan. Así es, chicos, y dejarnos su super like. Así, super grande, como lo mucho que los queremos. Y durante el video, no olviden dejar sus comentarios. Creo que ya estamos listos para empezar, Cat Noah. Por supuesto que sí, mi Bokabu. Vamos. Pues, ¡vamos! ¡Woohoo! ¡Gatito! Oh, mi Ladyb. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Viendo una serie? Pues, exactamente, viendo una serie sobre la real familia. ¡Oh, wow, querido esposo! ¡Qué alegría me da que te relajes tanto! Pero ya van a ser las ocho de la mañana y lo que quiero decir es que hay que abrir la panadería. ¡Oh, no puede ser! Pero, mi Ladyb, yo quiero descansar un poquito más. Tengo mucho sueño porque soy un gato un poquito dormido. Escúchame, Cat Noah. Déjame descansar un rato más. Ahora somos esposos y tenemos que hacer cosas como pagar la mesa donde vivimos, con lo cual debemos trabajar. Entonces, debemos abrir la panadería porque si no está a esta hora, ¿a qué hora comprarán el pan? Bueno, tienes razón. Aunque no recuerdo que tú supieras hacer pan, mi Ladyb. Pues, son talentos familiares. ¿Me acompaña? ¿Talentos familiares? Está bien, iré contigo. Pero, a ver lo de pan, me recuerda a esto a una persona que yo conozco, que se llama Mariela. Ay, no importa quién sea. Lo importante es que yo sé hacer pan y pues te voy a enseñar porque tenemos que hacerlo juntos, oh, querido esposo. Escúchame, Cat Noah. Voy a abrir la puerta para que puedan llegar los clientes, ¿ok? Está bien. Mientras tanto, yo veré por aquí cómo están los panes. Oh, qué hermosa torta. Cat Noah, por favor, ve haciendo la masa para que salgan deliciosos, ¿te parece? Por supuesto que sí. Yo voy a llamar a los vecinos para que compren pan. ¡Vecinos! Llegó su deliciosa y sabroso pan. Vamos a entrar a la máquina criogénica. Hola, pequeños. ¿Hay pan? ¿Quieren un pan? Muy bien. Podemos por aquí una torta. Hola, muy bien. Otra torta por aquí. ¿Cómo están los vecinos? Tenemos pan en la casa. ¿Qué pasó? Perdón, pero creo que me quedé encerrado en la cámara criogénica. No puedo salir. Ayúdame. ¿Qué hablas? Sí, hace mucho frío, mi lady. Ya voy a ir. Ok, gracias. Ay, es que no había llave desde dentro. Ay, Cat Noah, eso es para que la masa dure bien. No es para que te metas tú. Imagínate un pan con sabor a gato. Eso no tiene ningún sentido. Muy bien. Ya he servido el horno, mi lady. No te preocupes. No volverá a pasar. Vamos, estoy muy feliz, por favor. La verdad es que comprar esta casa nos cuesta mucho. ¡Oh, una cliente! Eh, oh, ¿viene alguien más? Oh, no, yo estoy muy bien y no sé qué hacer. ¿Qué tal, señor? Este pan lo hizo mi esposo. Écheme lavar los panos por aquí. Aquí está. El muffin también lo hizo mi esposo. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué asco? ¿Pero por qué dice eso, señor? ¿Está feo el pan? Calmo. Oh, ¿qué? Oh, no, no puede ser. Señor, señor. Pero tú hiciste el pan, mi lady. Calmo, te dije que te lo hagas la mano. Ay, no, no es pronto la cocina. Oh, no, no puede ser. Ah, mi lady, espérame. Un segundo, creo que debe ser el muffin que yo le di. Oh, está bien, señor. Ah, señor, lo lamentamos mucho. Se me apagó todo. ¿Qué rayas tienen esos panes? ¿Qué? Solo mandé a mi esposo a hacer la masa. No hice nada más. Ah, sí, y yo me lavé las manos, lo juro. Señor, perdónenos, por favor. Te prometo que lo dejaremos. Nos va a denunciar, mi lady. Dice que nos va a denunciar. No, por favor, señor. ¿Por qué? Por favor, rellenose a ti. ¿Qué es todo esto? Nos está trayendo mucha comida a la casa. ¿A la casa? ¿Pero por qué tanta comida? Oh, qué rica. Pero, Calmo, ¿qué pasó? Ese señor nos va a denunciar. Está muy sabrosa esta hamburguesa. Ven aquí. Tenemos que cerrar la panadería. Ok, está bien. Ya sé. Iré al jardín para relajarme un poco. ¿Para relajarte? Calmo, tenemos que hablar de esto. Está bien. Iremos como esposo y esposa a nuestro cuarto. ¿Está bien? Ven aquí, ven acá, por favor. Creo que viene a la policía. La policía está afuera. La policía está afuera. No puede ser. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que te culparé a ti. Digo, no, a nadie. No sé qué hacer. Estoy un poco nervioso. ¿Sabes qué? Creo que iría a dormir. No, no, no. Yo me incendio. Ay, qué rico duermo. Qué rico estoy durmiendo. ¿Dónde? No hay ningún problema en mi casa. Todo se puede olvidar. ¡Oh, no puede ser! ¿Qué pasó, mi lady? Ay, no puedo hacerlo. ¿Qué pasó? Mi lady. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Miradie, está todo incendiándose! ¿Qué hacemos? No, hay mucho fuego. ¡No! Nuestra casa, nuestro hogar, nuestro restaurante. ¿Qué hacemos? Tranquilo. Todo restaurante tiene que tener un incendio. ¿Qué pasó? ¿Mi lady? ¿Escuché una explosión más? ¿Tactor, qué está pasando con la casa? No lo sé. Dice, ¿tiene el servicio de la municipalidad para el robocor? Ah, pues creo que me lo pedí, mi lady. Señor, en realidad, lo que pasa es que acabamos de abrir. Es nuestro primer día. Nosotros hemos pasado y compramos este plato con mucho esfuerzo. Así es, queríamos hacer un gran negocio familiar. Solo dejé a mi esposo haciendo el pan y pues creo que lo arruinó todo. ¿Mi lady, qué está pasando afuera? ¿Qué es esto? ¡Ay, hay mucho humo! ¿La policía está en camino con una denuncia? ¿Denuncia? Ahí está la policía aquí afuera, mi lady. No salgas a la calle. No salgas. Vamos a cerrar esto. No, no, no. Escúchame, tenemos que cerrar esto. Cierralo, ciérralo, mi lady, ciérralo. Ok, cerrado. Dime, déjame a mí. Hablaremos con la policía. No. Estás muy nervioso, ¿sí? Solo espérame sentado y cómete todo. Menos ese pan que preparaste. Está bien, me conviene la tuya. Señor policía, buenas tardes. Lamento el malentendido. Lo que ocurre es que pues mi esposo y yo abrimos nuestro panadería el día de hoy. Y no hubo un problema con la masa y un señor se fue, pero realmente no fue. No fue a propósito, ¿no sabes? O sea, no fue una sanidad. No puede ser, señor policía. Este negocio no va más, pero es la única manera de solventar la cosa. ¿Van a cerrarlo? Pero aquí vivimos. No podemos cerrar este negocio, por favor. ¿Es un alojamiento? ¿De desalojamiento? ¿Qué cosa? Pero yo no quiero irme, no tengo donde irme, mi lady. ¿De dónde? ¿Y cuándo nos iremos? ¿Cuándo tenemos que abandonar esto? ¿Ahora? Pero señor, ¿dónde vamos a pasar la noche? Pero es muy pronto, señor. Ok, está pensándolo, mi lady, lo está pensando. Por favor, solo déjennos. Está bien, mañana, nana. Mañana, mañana. Ok, señor, mañana abandonaremos este negocio que también es nuestra casa y arreglaremos esos asuntos. Lo lamentamos mucho. Ay, mi lady, creo que voy a ir a buscar un poquito del dinero que tenemos guardado. Para ver qué podemos hacer después. Ya, no. Mi lady. ¿Dónde está nuestra caja fuerte? Ah, pues creo que... No la encuentro, mi lady. ¿No estará en el vano? Pues no. ¿Tú guardaste por si acaso el dinero debajo del colchón? Pues no. Siempre tenemos una caja fuerte, pero ¿estará abajo? Ah, no la encuentro, mi Bokabó. Ok, eh, caja fuerte. No sé dónde está. Ok, vamos a buscarla por aquí. Al fondo. No creo que esté aquí afuera. Quizás al fondo haya algo para... Ok, no encuentro nada, mi Bokabó. ¿Dónde está nuestra caja fuerte, hermano? Mi lady. ¿Qué pasa? Ha entrado mucha gente a nuestro restaurante, ¿verdad? Es cierto, pero... ¿No será que...? ¡Ay, señor, aquí! ¿Qué, qué, 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 qué es esto? ¿Señor? ¡Oh, no! ¡Es un ladrón con una pistola! No, no, no. ¡No puede ser! ¡Cierra borroso de dinero, mi lady! ¡Ey, señor, espere, vayas de aquí! ¡Ah! ¡Aléjese! ¡Cantor, no te hagas de eso! ¡No, no te hagas de dinero! ¡Ay, espera! ¡Cantor, no pasaremos el problema si le haces algo a este sujeto! ¡No! ¡No, espera, pero mi lady tiene un carro! ¡No es que va! ¡Eso es nuestro dinero! ¡Ay, eso es nuestro dinero! ¡Por favor, regresa con mi dinero! Aquí tengo el dinero de la caja fuerte del día de hoy. Es lo único que nos queda como para poder pagar una noche. Esto es muy triste, Cantor. ¿Ahora qué haremos? Bueno, creo que tenemos que preparar nuestras cosas, mi lady. Empacar e irnos rápidamente a algún lugar. Puede ser un pequeño departamento o un cuarto por ahí para pasar la noche. Sí, realmente esto no me gusta, Cantor, pero buscaré mis cosas. Yo también. Voy a buscar mi arena para gatos. ¡Ay, muy bien, mi lady! ¡Ay, adiós, pequeña sala de estar! ¡Hasta pronto! Creo que lo único que me llevaría es este hermoso peluche de monitos. ¿De qué hablas? No tienes... Bueno, olvida, no me puedo decirte nada, Cantor. No tengo nada más, mi lady. Ya llegó la policía y debemos retirarnos. No puede ser, ¿ya está aquí con una pistola? Ah, ok. ¡Cantor! ¡Cantor! Escúchame. ¿Qué pasó? El policía dice que tenemos una deuda de 100 mil dólares. ¿Qué? Ya que la denuncia fue aceptada por el juez, pero señor, usted... Ah, pero... Ok, recaudaremos que es el centavo y lo pagaremos. ¡Ay, es tan lindo! Mi casita, mi casita tan linda. Creo que el taxi no sabe manejar, mi lady. ¿Dónde la huele? ¡No puede ser, no subimos, Cantor! No puede ser. ¿Por qué no subimos el taxi si no tenemos dinero ni para pagarlo, mi vagabú? ¡Madreta, si es el taxista, no se ha gustado! Digo, sí tenemos mucho dinero. Claro que sí, no estamos huyendo de la policía. ¡Sí, señor, no nos boten! ¡Perdone, no era nuestra intención, señor! ¿Qué pasó? ¡Ay, no lo toco! ¡Ay, no, me lo toco a mí también! Ay, ok. ¿Sabes qué? Olvídalo. Vamos a buscar una nueva casa. Vamos a buscar un hotel o algo para poder pasar la noche, que es lo más importante. Y cualquier momento nos quedaremos sin un lugar. No puede ser. Creo que por aquí hay cuartos, mi lady. ¿Dónde? Por aquí, por aquí, cerca del aeropuerto. Ah, cierto. Dijeron que ahí las casas eran muy cómodas y está más barata, ¿verdad? Así es, son muy baratas. Ah, Cantor, ya ven con el encargado. Y dice que sí, nos puede dar un cuarto. Solo nos está restando el día de la noche y nuestros ahorros del día son suficientes. Así que trabajaremos hoy mucho para reunir un poco más de dinero para otro día. ¿Te parece bien? Está bien, mi vacabú. Y yo encontré un cuarto. Mira, es el cuarto número tres. ¡Es genial! Está bacante. Excelente, Cantor. ¡Entremos! Oh, wow, es muy ecogedur para ser tan barato. Oh, sí, bueno, solamente es un cuarto. Con televisor. Oh, wow, una computadora. Es genial, nos va a permitir. ¿Puedes trabajar? Hay que buscar trabajo por aquí. Oh, un apache. Es peor de mapaches. Pueden encontrar amigos. Es perfecto, Cantor. Dejaré mis cosas aquí adentro, ¿ok? Muy bien. Y yo ir al baño un rato. Voy a llorar un poco. Perdí mi casa. Perdí mi negocio. Espero no perder a mi esposa. Muy bien, terminé de abrirme las manos. ¿Qué puede ser? Este lugar parece que hay mucho peligro. Policía cerca. Tengo que buscar un trabajo. Veré, no me voy a tratar, Cantor. Está bien. Mientras yo busqué de trabajo por internet. A ver, ¿cuáles son mis habilidades? Soy un gato muy lindo. A veces ronroneo. También sé arañar. Y sé destruir cosas con mi cataclismo. Señor, pero yo no quiero un trabajo. Pero, señor, no trabaja. Pero, ¿qué puede ser? Aquí me escotaron. No me hacen caso. Oh, rayos. Creo que nunca he tenido ningún trabajo. ¿Mensajes? ¿Mensajes? ¿Dimos mensajes? No puede ser. ¿Sabes qué? Mejor iré a jugar. ¿O ver televisión? Vamos a ver qué hay en la tele. Mientras duermo por aquí un rato. Ay, ay, ay. ¿Qué podría ver? Oh, mira. Hay un mapache. Qué genial. Señorita, pero tengo muy buen estilo de la moda. ¿Qué no le gusta mi ropa? Yo lo sé, pero, por favor, solo dame una oportunidad. Necesito trabajo porque es raro en mi panadería. Señorita, por favor. No puede ser. Me gustaron de ti también. Muy bien. Terminé de ver televisión y voy a ver tu puta. ¿Qué opciones hay? ¿Qué opciones hay? Creo que me iré a bañar. Este señor me besó sola aquí hace media hora y no sale. Creo que es su manera de decirme que no me quiere dar trabajo. Ni modo. Tendré que seguir buscando. Ay, a mí que me gustaba leer. Listo. Acabé de bañarme. Y ahora sí iré a buscar trabajo. Pero antes, una pequeña siesta en el mueble. Señorita, tal vez como profesor de educación física, no lo sé. Me voy a dar con los deportes. ¿Qué ya estáñé? Ok, entiendo. No molestaré más. No se preocupe. Oh, ¿en serio? Hay una oportunidad con una carreta de su tía. Ok, no importa lo que sea. Solo necesito trabajo. Muchas gracias. Ah, qué bueno. Oh, quiera mi lady. Pero mientras tanto, voy a ver qué puedo ser. ¿Puedo ser un doctor? ¿O un bombero? Oh, creo que podría ser tal vez... Ya sé, un arma de casa. No, no creo que me quede mucho este color. Tal vez puede ser que sea un... Oh, por Dios, cero. Puedo traer limosnas también. O mejor, si soy un vaquero. Me encanta, soy un vaquero. Oh, ¿quién es esta...? Hola, ¿cómo entras en mi casa? Ay, no puede ser. Felizmente alquilan bicicletas. Ningún taxi quería aceptar lo que tenía para pagar. Pero bueno, dejaré esto por aquí. Y le diré a Casano la buena noticia. ¿Cat Noir? Oh, mi lady, llegaste. ¿Cat Noir? Ah, ¿quién es ella? No lo sé, pero creo que... Creo que se metió a preguntar algo. ¿Cat Noir? ¿Por qué se ve tan cómoda en casa? No es lo que piensas, mi lady. No sé cómo entró. Yo estaba pensando en vestirme como vaquero. ¿Qué te parece? Ay, bueno, como sea. Sé que eres demasiado sociable, así que ganaré que hay una persona... ¡Espera, un segundo! ¡Ey, tú! ¿Qué rayas? ¡Me estás llevando! ¡Cat Noir, más te vale bajar de este auto ahora! Ah, lo siento, pero no sé cómo salirme. ¡Cat Noir! ¡Espera! ¿A dónde me llevas? ¿Qué está pasando? No entiendo nada. ¿Por qué me llevas así? Oh, qué rara eres. ¡Oh, esto debe ser un chiste! ¿Con quién haces a Cat Noir? Ay, estoy gato loco. ¿Y qué estuvo haciendo mientras yo buscaba el trabajo? ¿Qué? ¿Estuvo? ¿Estuvo viendo la tele y apuestas? ¿Pero qué rayos? ¿Estuvo comprando entradas para un parque de diversiones? ¡Este gato lo puede traer! Rayos, pensé que el vivir casado era mucho más bonito que esto, pero ya veo que era todo una mentira. ¡Oh, qué hermosa tu casa! Bueno, gracias por invitarme a tu casa, pero no sé si sea lo correcto porque ya estoy casado. Aunque, ay, tu muebles se ve muy cómodo. Voy a dormir un ratito. ¡Oh, no, no, no! Ay, no puede ser, Cat Noir. Es un cato terrible, un esposo terrible. Pero bueno, iré a buscarlo porque tiene que aclararme muchas cosas, así que... Ay, ¿dónde está mi bicicleta? Ay, muy bien, gracias por la comida. Está delicioso este plátano, pero... ¿Qué es este lugar? ¡Oh, un cuarto de juegos! ¡Oh, una cama tan divertida! Para ir arriba, para dormir, ¿está bien? Estoy muy cansado y creo que mi lady se molesta conmigo, así que... Regresaré mañana y se le va a pasar, seguramente. ¡Hey! Yo no duermo con nadie, solamente con mi vagabundo. Bueno, creo que me gustó tu comida y tu casa, pero es momento de irme, así que... ¡Adiós! Me voy, me voy, me voy. ¡Oh, Dios, chico! ¡No puedo salir! ¿Mi lady? ¿Por qué no puedo salir? Cat Noir, sal de esta casa en este momento. ¡Nuestra relación habrá terminado! Pero no puedo salir, mi lady. No sé qué está pasando. Esta chica está un poco loca, creo. Bueno, esta vez que iré a su segundo piso para saltar de la ventana, ¿está bien? Cat Noir, más te vale salir de esta casa. Mi lady, creo que esta chica loca bloqueó su casa y no puedo salir de aquí. ¿Qué está pasando? ¡Mi boca abu! ¡No puedo escapar! ¡Ayuda, auxilio! Ok, soy un gato muy bueno, pero creo que esto sobrepasó los límites, así que voy a escapar por la ventana. ¡Salto! ¡Oh, no puedo saltar! ¿Qué chico me quiere llevar a las obras? ¿Quiere sacarme de su cosa? Oye tú, escúchame bien. Él es mi esposo, y por más que es un poco huevo, no tienes por qué secuestrarlo. ¡Oh, sí, por fin voy a escapar! ¡Vámonos, mi lady, vámonos de aquí! ¡Hot Noir! ¡Ay, te voy a matar! ¿Qué? Pero luego de hablar contigo, ven conmigo y tomemos este taxi de una vez. Está bien. Vamos, pero mi lady, te juro que no es lo que parece. Solamente dormí con ella, nada más. Escúchame, ¿cómo que te dormiste con ella? Pues me refería a que yo dormía tranquilo, comiendo mi plátano, y ella apareció y se echó allí. Y yo me salí rápidamente porque, ay, yo te respeto mucho, mi bocabú. No, no, ¿sabes qué? Estoy muy cansada. Y, y esto no me gusta, me siento muy mal. Mi lady, lo siento, no quería hacerte sentir así. Esta chica está muy loca y, ¿sabes qué? A mí me da mala espina. Si quieres, quédate con ella, por eso yo me cansé. No, mi lady, te juro que no es lo que parece, no saltes de ti. Déjame salir, déjame salir. No puedo. Necesitamos conversar, mi bocabú. Pues no, mejor habla con ella, que el parecer está muy triste. Adiós, gatito. No, pero mi lady, no puede ser. Hey, tú, mi nueva chica, ¿por qué hiciste eso? ¿Sabes qué? Destruiste un matrimonio. Y yo solamente quería descansar y comer un plátano. Así que, fuera de mi casa, por favor. Adiós. De verdad, yo hasta puedo creerlo. Lo único que tengo de todo es este pedazo de pan que encima está mal hecho. Eso es terrible. Pero bueno, no lo arruinaré. Simplemente asistiré mañana a las 6 de la mañana, muy temprano, para ese negocio del que me hablaron. Y podré levantarme sola. ¿Verdad? No seré la última chica que está con problemas en su matrimonio. Así que, lo haré. Sí, lo haré. Hey, tú, llévate de mi casa. Deja de echarte de mi cama y usar mis cosas. Por favor, me estoy... Encima bailas en mi desgracia. No puede ser, ¿por qué bailas? No me iré de aquí, ¿sabes qué? Adiós. Vamos a cerrar mi puerta. Ahora sí, hasta nunca. Me llevaré a este carro. Ah, rayos, me dormí debajo de esta mesa. Qué terrible no tener casa. Ya son las 7 de la mañana. Estoy llegando tarde a mi nuevo trabajo. Tengo que ir corriendo. Ay, no puede ser. Mi lady, ¿dónde estás? Te he buscado toda la noche, mi lady. ¿Por qué no estás en la recepción del hotel? A ver, ¿por aquí? No hay nada. Mi lady, ¿dónde estás? Te busco, pero no te encuentro. No sé qué ha pasado. Por favor, regresa a mí, mi boca a bu. Muy bien. La señora dice que debo vender estas cositas. Y así puedo generarme algún tipo de ingreso. Pues no debe ser tan difícil. Solo debo venderlo. Hola, ¿qué tal? Vendo pizza, vendo doritos, vendo coca. Oh, no sé si eres terrible. Hola, hola. Vendo coca-cola. Vendo doritos, vendo gaseosas, vendo cervezas, vendo lo que quieras. Lo único que no vendo es mi corazón. Ay, ¿por qué está roto? No puede ser. Mi lady, no la encuentro. Seguramente se fue con alguien más. O tal vez se fue a hacer otra cosa muy diferente. Pero no estoy seguro. Se lo sé muy triste por acá. Y cantaré esta canción que dice así. Soy un gato triste. Sí, es un ladybug. Y no sé qué voy a hacer. Regresa, por favor. ¿A dónde te habrás ido, mi ladybug? Vendo, vendo, doritos. Oh, miren ahí se ve un carro adinerado. Tal vez tenga algún dinero. Hola, buenas tardes. ¿Le gustaría comprar una pizza, don Doritos? Eh, lejía para su baño. ¿Qué sé yo? Hola, hermosa dama. ¿Me daría una botella de agua? Oh, por supuesto que sí. Ahora se la entrego, señor. ¿Qué amable? Me dijo hermosa dama. He destruido mi ropa por ti, mi lady. Estoy garapo solo para buscarte. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? No te puedo encontrar. Toma, señor. Aquí está su botella de agua. Eh, sí, espero que le guste. Wow, ¿qué hace tal linda dama Paul? Bien, yo, ¿me entiendo? Ah, pues, es una larga historia, sabe. Yo, pues, tenía una vida mejor y una panadería, pero tuvimos que cerrar, así que solo me ganó la vida. Pero no se preocupe, nada. No pasa nada. Oh, ¿me gustaría invitarla a cenar? Pues, ¿por qué no? No he comido nada todo el día. ¿De verdad? Para que tenga tiempo. Wow, ¿cuánto dinero? Seguramente está grabando para YouTube. Listo, señor, no se preocupe, yo la acompaño. ¿Este es su auto? Ok, seguramente es un YouTuber. Voy a hacerme la pobrecita. Mi lady. Oh, creo que, creo que la estoy viendo. ¿Qué? Mi, mi, mi bogaboo subió a ese carro. No puede ser. Qué hermoso carro tiene. Mi lady, no te vayas con él. No te vayas con él. Mi lady. I, mi, mi... Oui, engineer. El flácil. El flácil. El flácil. El flácil.